Aprende a hacer paisajes animados en 2D de forma sencilla con este video. Guarda like y así. Todos sabemos que cuando nos movemos, no vemos los objetos trasladarse al mismo ritmo. Pasamos al lado de los cercanos, y los que están muy lejanos, de hecho, dan la sensación de que nos acompañan a donde vayamos. Esto se conoce como el paralaje, que es la desviación angular de la posición aparente de un objeto respecto a un punto de vista concreto. ¿Cómo hacemos esto en un paisaje? ¿Por qué? Iniciemos con edificios. Aquí tengo un dibujo recortado, que en este caso vamos a duplicar para nuestra ciudad. Entonces, movemos los edificios hacia un lado a la velocidad que queramos. Cuando se aleja, colocamos los siguientes edificios. Toma nota de la cantidad de frames en la que se realiza el movimiento y la cantidad de píxeles que se desplaza, para que te quede parejo. E intercalando tienes tu ciudad. Lo siguiente que voy a poner es una línea de montañas, que obviamente se va a mover muchísimo más lento, por lo que mencionamos del paralaje. Entonces, lo dibujamos solo un poco más largo que nuestra cámara y le indicamos cuánto queremos que se mueva. ¡Y listo! Paisaje sencillo y bonito en movimiento. Sígueme para más.